Las Aventuras de Koku y Chichi ¡es malvenida! Pobrecita, bebé ¿por qué te lo hago, bebé? ¡Ajá! Tengajo, sueño Un saludo Saludos ¡Gracias! 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 ¡No se deja tu viejo! ¡No se deja tu viejo! ¡No te tocó cama! ¡Gracias! ¡Vete a tu cama! ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿No te dejas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al Facebook! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no me dejes dormir! ¡Gracias!